Hoy nos vamos a trasladar a la Comuna de Santiago, donde el Directorio Nacional del Magisterio va a conocer sus últimas resoluciones. Vamos a preguntarle en concreto, Jimena Guin, del 18 días de paro, ¿terminan o no después de esta asamblea en que se han conocido las más propuestas desde el Ministerio y desde la Cámara de Diputados? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Desde hace pocos minutos terminó esta asamblea, hemos tenido las primeras reacciones, pero ya se sabe, el paro continúa. Ellos acogen definitivamente el hecho de esta propuesta por parte de la Comisión de Educación, pero no ha estado la respuesta que ellos piden como profesores, que es definitivamente pedir el retiro de este proyecto y comenzar desde la base para poder construir un proyecto que realmente los apoye y que vea y vele definitivamente por sus necesidades. Y es por eso que me encuentro en este momento con Darío Vázquez, Secretario Nacional del Colegio de Profesores. Darío, preguntarte, ¿cuál fue la decisión que ustedes tomaron en esta asamblea, que fue bastante larga, donde intervinieron varias personas? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que fue una tremenda asamblea, con mucha discusión, pero también con mucho respeto. Yo creo que hemos alcanzado como gremio un estado de unidad muy importante. Y eso es la señal primera que estamos dando. La unidad con la cual estamos enfrentando esta difícil situación de que tenemos un gobierno que no accede a entregar, ¿cierto?, la revalorización que nosotros esperamos de la profesión docente. No puede este país seguir haciendo que los profesores ejerzan de la forma que se ejerce. El agobio laboral es insoportable. Tenemos las peores condiciones laborales del mundo. Y estas cosas uno no se les explica por qué ellos insisten, ¿cierto?, en certificaciones que no aportan en concreto para decir si ese profesor va a ser desarrollado bien en aula. Tenemos que volver al aula. Tenemos que hacer, ¿cierto?, que nuestros colegas se sientan contentos trabajando. Tenemos que terminar, vuelvo a insistir, con el agobio laboral. En ese contexto, nosotros valoramos lo que hizo la Comisión de Educación del Parlamento, de invitar a conversar para hacer un intento por ver si acaso el gobierno accedía a sentarse con nosotros a, ojo, a rediseño, que significa rehacer el proyecto. No es discutir sobre el propio proyecto que está en el Parlamento porque eso no nos gusta. Nosotros hemos dicho que es malo, muy malo. Y, por tanto, como aquí no hay respuesta de parte del ministro, siempre valorando lo que hizo el Parlamento, la Asamblea Nacional ha decidido, sin votación, en forma unánime, que el paro nacional indefinido se mantiene y que nosotros mantenemos la petición de retiro al gobierno. ¿Darío, les llama la atención a ustedes que hayan recibido a parte de la Comisión una carta por parte del ministro y que no haya sido el ministro quien hablara directamente con ustedes, que nunca les haya dado una respuesta a ustedes directamente? Es que esas son las formas de actuar del gobierno que nosotros entendemos. Aquí se necesita escuchar al movimiento social. Si lo que está pasando en este país hoy día es que todos los cambios que están puestos en el programa de gobierno cuando aquí nos ofrecen cambios estructurales de la educación chilena, que es lo que la sociedad espera, no solamente los profesores, y después nosotros vemos que esas cosas no se cumplen, que los compromisos que adquieren públicamente a través de informe al Congreso Nacional, a través de la prueba de la Presidenta Nacional, y después nos encontramos nosotros que ese proyecto que debería haber sido consensuado con nosotros, que debería haber ido en acuerdo con nosotros, lo hacen a espaldas del Magisterio porque nunca pudimos llegar a acuerdo, porque estamos lejísimos, lejísimos de la concepción que tenemos nosotros de la educación, de la concepción que tiene el gobierno de la educación. La educación es un acto colectivo, es un acto de colaboración, es un acto de trabajo en equipo en las escuelas. Nosotros tenemos que volver a la escuela democrática en este país. Y eso significa entonces cambiar todas las condiciones de trabajo para los profesores de este país y poder entonces establecer un trabajo digno para los profesores, y además con un salario que sea estable, que el profesor sepa que va a tener un sueldo digno, y no esta propuesta de salarios competitivos que nos están planteando, en que es un proyecto de zanahoria y garrote. Si usted se certifica bien, entonces le vamos a subir su sueldito, pero si a usted le va mal, lo vamos a echar. Eso no puede existir con los profesores. Pero somos demasiado importantes en este país como para que sigan sosteniendo el gobierno, esta mirada acerca de lo que significa ejercer la profesión. Muchas gracias, Darío. Bueno, ahí escuchábamos entonces en palabras del secretario del Colegio de Profesores lo que es esta continuidad al paro que ellos habían mantenido desde hace bastantes días atrás. Ellos dicen, va a continuar hasta por lo menos el próximo miércoles, donde va a existir una nueva asamblea para poder tomar una decisión, y si realmente existe algún tipo de acercamiento con el gobierno, Mónica. Claro, ahora, si el tema sigue siendo que se retire el proyecto, está difícil la cosa porque eso es el todo o nada. Desde el Parlamento, por lo menos hasta ahora, lo que hemos escuchado de los parlamentarios es que retirarlo por completo y no ir por el camino a hacerle modificaciones sustanciales, la verdad es que sería un año, dicen ellos, de retraso en la legislación. Bueno, ahí están las cartas sobre la mesa, vamos a ver si logran alguna modificación más que implique no retirar el proyecto, o si esto queda nuevamente en foja cero. Una vez más cuando se vuelva a discutir la próxima semana. Muchas gracias, Jimena. Seguimos atentos.